Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro episodio más de Games Revolution Incorporated con Super Mario Maker. Mi nombre es Leon, ya lo sabes, y vamos a jugar a este nivel que se llama Bone Hunt. El código es 0B380001AD9D3F. Ah, soy un... el que toca Hunt. Y recuerda que si quieres que juegue a tu nivel puedes dejarme tu ID en mi Twitcha, arrobaLeonCasart. Y con gusto ahí lo juego. ¿Es un puzzle esto? Ok. Ok. Es un nivel Por retos Ah, la cagué ¿O no? Ah, no, muy bien Ahí estamos bien Para mí Ok El pato como No ve las salillas Ups Ah, ok, son monedas Ok, tenemos un checkpoint Ok Uy, 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 uy Tengo que hacer que la bomba pase Pero que no le pegue Esto va a estar feo Ahí está Con eso basta Eso es ¿Y ahora? Ah, eso es Excelente nivel Ya se llegamos al final de este video Espero te haya gustado chingos Mi nombre es León, ya lo sabes Y como siempre te encargo que te suscribas Compartas, comentes y puntúes Nos vemos la próxima ocasión Con otro episodio más De Super Mario Maker Que es 500 horas Que es 최고 ¡Señor! Qué es lo que queremos Lojos